Hola chicos, soy Wes Immortal, estamos directamente desde Anime Fighter Simulator y revisando y mejorando cuentas, por fin volvió, sí, en forma de fichas, estamos con la cuenta de Polan, Polan, sí, Polan, Polan, ¿dónde está Polan? Hoy no lo encuentro, ahí está, Polan, si estamos con la cuenta de Polan, 777 me dejó la cuenta, chicos, antes de mencionar que obviamente el revisando y mejorando cuentas yo me demoro mucho, así que tienen que tener mucha paciencia, porque si hiciera una diaria no tendría día chicos, porque me demoro un par de horas, son muchas horas. Ok, vamos a empezar con lo básico, voy a tratar de hacerme una pauta y bueno, estoy viendo que tiene muy buenas cuentas, así que no sé que realmente voy a, muy buenos personajes, realmente no sé que voy a mejorar, pero revisemos. Ok, vamos a partir con lo básico, Trial Shop, Trial Shop, ¿está todo comprado? Sí, está todo comprado, perfecto, hermoso, hermoso, vamos a ver artefactos ahora, ¿tiene doble artefacto? Perfecto, ¿tiene doble artefacto? ¿qué tiene? A ver, el de pasaje ya, time máximo, 1, 2, 3, el de fortuna hay que mejorarlo, perfecto. El riqueza le falta, el de ataque y el de jorda está al máximo, y multitud también le falta, un poquito, veamos los chars, perfecto chicos, de hecho no sé por qué no lo ha mejorado, pero bueno, vamos a partir por lo básico, a ver cuál es el que le falta, vamos, el de multitud, está prestigio, no, está al máximo chicos, estoy puro boludeando, ah no, no está al máximo, ve, yo tenía razón. Listo, ahora sí, ahora está al máximo chicos, perfecto, vamos a desequiparlo, obviamente, vamos a ir, bueno, obviamente ocupe los fragmentos del, pero los vamos a seguir haciendo, ya, veamos los logros ahora, el logro tiene 830 horas, es bastante suficiente, perfecto, ha ganado bastante dinero, tiene un muy buen DPC, muy buen DPC, y veamos los logros, le falta el logro de Crazy, de Ninja, de Star, bueno, estos logros ahora son muy fáciles de sacar, porque lo pueden hacer con el multiopen, antiguamente no se podían hacer con multiopen, le falta solamente los logros de abrir, el de daño, obviamente, de abrir 10 millones de estrellas, el de jugar por mil horas, le falta poquito, obviamente, en eso vamos a ayudar un poquito, pero no mucho, de los raid, incubadora de Dangerous, y bueno, tiene casi todo, todo esto, logros hay que hacerlo con el tiempo chicos, y bueno, llegamos a lo más importante, vamos a ver sus tropas, equipo de drop, perfecto, doble drop, perfecto, chicos, tiene doble drop, no tiene más drop, para más personajes, perfecto, no tiene más, entonces, lo que tienes que hacer, Polan, es hacerte tu otro equipo, ya sea clonar estos Draconic, o hacerte un equipo nuevo, porque obviamente, ahora ya puedes equiparte más, así que, tienes que hacerte más equipos, ok, muy bien, son tropas muy OP, a ver, ¿cuánto quitan? 540Y, sí, está muy bien para hacer la torre, chicos, vemos el equipo Luki, también, perfecto, doble pasiva, lo mismo, sigue haciendo equipo, bueno, ahora son golden, golden look, trata de hacerte el golden look, pero está, está muy, muy, muy bien esta cuenta, chicos, y tiene un encuentro de Lightspeed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uf, ojalá yo lo tuviera, chicos, y, no, está perfecto, y, de hecho, a ver, vamos a ver qué tiempo tiene, porque, esta cuenta realmente, es más aún revisando, que mejorando, 16 de tiempo, veamos que Charles tiene, perfecto, tiene pociones, aquí, vamos a dejarlo, después lo vamos a activar, no, eso se lo vamos a dejar para él, ya tiene poca, de los fragmentos nuevos para clonar, tiene, no tiene ninguna, necesita hacer más torres, Charles, tiene bastante, le vamos a dar muchos más, y obviamente fragmentos, porque le vamos a subir el otro, el otro, de hecho, la vamos a subir al tiro para no perder tiempo, así después puede volver a su artefacto del tiempo, porque ahora, obviamente, la estamos mejorando, vamos a cambiar, y vamos a mejorarle el, este, el de fortuna, el de fortuna, upgrade, nos faltan green y, 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 la morada, chicos, aquí tiene un, bellito, 5,5x, 4x, tiene unos jugadanos, yo lo quedaría con estos jugadanos, chicos, eh, doble, doble monster, no lo voy a hacer, porque quiero que lo haga, bueno, y aparte no se puede, porque están haciendo, está haciendo tropas acá, doble pasivas, eh, está subiendo la incubadora, vamos a revisar la incubadora, acá está la incubadora, nivel máximo, 2,42, eh, a ver, que otra tropa puede subir, veamos si le podemos ayudar, ayudar con alguna tropa, 4,90, 4,80, por ejemplo, bueno, ese es el nivel máximo, no se puede, 4,80, 4,80, ya tiene, tiene todo al máximo, no, es como, daría de más, ok, vamos a adquirir, y vamos a ver qué game pass tiene, a ver, si tiene estos los game pass, ya, le falta el multiopen, ese sería esencial para tener este juego, ya, que está bien, estos no son tan necesarios, tampoco, eh, eh, miren, les voy a mostrar los más necesarios, son el teleport, el sprint, el autoclicker, el magnet, el autoataque, lo tiene, perfecto, después, el extra keep, y después el fast open, esos son como los principales, pero ya con estos 5 puede jugar muy bien, 1, 2, 3, 4, con los que tiene, está, pero muy, muy OP, sobre todo para hacer torre imposible, y bueno, ya tiene el segundo artefacto, de hecho, ahora con el artefacto, te lo voy a dejar al máximo el artefacto, eh, voy a ir a buscar mi, otra, la cuenta, para pasarle, eh, vamos a, a ver, si les completaba un poquito los logros, si, sería bueno, yo haría eso, ahí estaba, estaba ocupando, una normal, vamos a ir mejorando los artefactos por mientras, para apreciar el tiempo, yo voy a conectar, conectar mi otra cuenta, para pasarle, chars, chicos, y, obviamente, ya van a ver el proceso, al final, pero, esta cuenta está, un 7, chicos, listo, chicos, eh, elegí el artefacto, de suerte, al máximo, eh, y, le pasé una cantidad, chars, le pasé, bueno, le pasé fragmentos de trial, 100.000, y, aquí, 10.000 de, varios mapas, 1, 2, 3, lo que alcancé, 4, 5, por ahí, quedó con harto fragmento para terminar los otros artefactos, ya, bueno, obviamente, dejamos 2 artefactos al máximo, y, ya, los tenía bastante al máximo, le faltaría el de ataque, eh, el de multitud, ya quedó al máximo, vamos a reequipar ahí, y, obviamente, a cuánto subió su suerte, de hecho, si tuviera el equipo, si tuvieras, te quedan 3 equipos más de doble suerte, tu suerte sería, actualmente, de 26, sería, 1, 2, 3, 29, chicos, 29, con más, sería muy, muy OP, chicos, vale la pena, chicos, ocupar el doble artefacto, aunque bajen, vale la pena, así que, ocúpenlo, un multi-open, eh, perdón, eh, equipo extra de suerte, da más suerte, que el equipo solo de suerte, así que, también, el de ataque, también da más ataque, ocúpenlo, chicos, si tienen los 2 artefactos, ocúpenlo, sirve mucho, chicos. Entonces, Polan, sigue así, tu cuenta va muy bien, sigue subiendo tus tropas, y, bueno, chicos, eso es todo, este, más que mejorando, fue un revisando, así que, lo voy a dejar como, revisando cuenta número 2, porque, realmente, esta cuenta, no hay, nada que mejorar, solamente, tiene que seguir jugando, como lo estás haciendo, tú entiendes la idea del juego, Polan, así que, sigue así. Ok, chicos, soy Cueso Inmortal, directamente desde Anime Fighter Simulator, nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos, chicos, chao. ¡Gracias!